La vanguardia alternativa de fines de los 60 Ellos han regresado a este lugar por primera vez después de 50 años y esto es el comienzo de una serie de actividades que se van a dar todos los días Si ustedes quieren pasar al Comercio de los Artes al primer piso para tener contacto con los artistas si quieren ingresar al Comercio de los Artes a registrar la presencia de los tres artistas del movimiento MMM van a ser muy bien recibidos La gente a participar de un video documental que tendrá como centro a los artistas y el edificio del Comercio de los Artes Por favor ingresen si ustedes desean pueden hacerla aquí En el metillo de los artes solamente tres minutos en una performance creado a dicho fin Solamente lo van a reconocer y van a darse cuenta de lo que está ocurriendo cuando ingresen a esa habitación Por favor, por favor, pase y vea, pase y vea No sin antes leer las instrucciones junto a los músicos y el ascensor Por favor, por favor, por favor, cuando regresen les pedimos respeto Seguimos respeto para los artistas presentes en la planta alta Pueden dejar un recuerdo Pueden dejar algún sonido alusivo No se puede escribir en las paredes ni en los cifros Evitarme en tres minutos, tres minutos y regresaremos a la vereda Estamos convocando al amable público transeúnte A participar de un video documental Que tendrá como centro a los artistas y el edificio del Comercio de las Artes En una performance creada a dicho fin Por favor, pasen y vean En este momento vamos a comenzar la recorrida Por favor, ingresen de a dos personas En el final de la escalera le van a dar las instrucciones Y van a poder ingresar al primer piso Luego de los tres minutos tienen que regresar a la vereda Este es el edificio del Comercio de las Artes Quizá uno de los lugares más emblemáticos de la capital En cuanto a reunión de artistas Ya que pertenece a una época que se remonta quizá desde sus comienzos Probablemente más de un siglo, en 1911 Y a partir de la década del 60 Solamente se lo convirtió en un lugar de albergue para artistas, pintores y músicos Aquí comenzaron las performances del grupo MMM Cuando ustedes lleguen a la planta alta, frente a este balcón Se van a encontrar con estos tres músicos que los están esperando Y solamente van a tener tres minutos Solamente tres minutos para que puedan estar con ellos Por favor, pase una idea de simplemente hacer una fila Pueden emitir sonidos Pueden compartir con ellos algo de sonido relativamente Y algo que está en la planta alta Y participar de las performances Solamente tienen tres minutos para una performance Que solamente va a ser de ustedes Es decir, está tratado de crearlo, ángel y divorciarlo... ¿Puede permanecer en la discusión tres minutos? ¿En esta? Si necesita expresarse por cada año que corresponde un minuto de discusión Está permitido definir paredes o pisos No está permitido mirar mis discursos Perfecto ¿Otra vez? En este lado No habla Nada Y... ¡Mmmmm! 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 Gracias. Gracias. ¿Puede permanecer tres minutos en la habitación? ¿No está permitido escribir paredes o suelos? ¿No está permitido interactuar o dialogar con los músicos? Solo permanecer. Por cada minuto puede expresarse. Por cada M puede expresarse un minuto. Hola. Mi nombre es Dolores. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a escuchar! ¡Señora Fabiana Galante! 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 ¡Señor Pablo Andrés! ¡Señora Fabiana Galante! ¡Señora Fabiana! ¡Señora Fabiana Galante! 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 Gracias por ver el video.